Una sorpresiva noticia trascendió en las últimas horas. Diego Leuco, 29, el co-conductor del diario de Mariana, el 13, a las 14,30, renunció al programa. Según consignó Adrián Payares, 50, en el portal de espectáculos Teleshow, el periodista se lo comunicó a la producción y todo quedó en los mejores términos. Pese a que ya acordó su desvinculación, Leuco se quedará un tiempo más en el magazine. Durante enero reemplazará en la conducción a Mariana Fabiani, 43, ya que ella se tomará algo más de un mes de vacaciones. Así las cosas, el periodista seguirá en el programa hasta mediados de febrero, cuando finalmente haga su despedida. Luego de que trascendiera la noticia, aún no se expresó en las redes ni hizo algún comentario al respecto. Leuco es uno de los periodistas jóvenes de mayor crecimiento en la televisión. Martín Boneto, en lugar de Diego será ocupado por su colega Tato John, 46. Fuentes de El 13 informaron a Clarín que el nuevo integrante se sumará al panel y, al igual que Leuco, cuando Fabiani esté ausente será el encargado de llevar adelante el programa. El diario de Mariana, el magazine más visto de la tarde en la televisión, sufrió recientemente otra baja. La panelista Karina Yavícoli, 47, dejó el ciclo y se sumó a Los Ángeles de la mañana, el 13, a las 10,30, que dejará de contar con Florencia de la B, 43, en su equipo. Sin embargo, no son todas partidas. Es que el 1 de octubre Marina Calabro, 45, debutó en el diario de Mariana tras su renuncia a intrusos a América, lunes a viernes a las 13, por su parte, se desconoce si Leuco fue tentado con alguna oferta para trabajar en otro canal. Por el momento, el joven periodista e hijo Alfredo Leuco, 63, seguirá junto a Jorge Lanata, 58, en Lanata sin filtro, por Radio Mitre, y en TN con su propio programa, Ya Somos Grandes, que se emite todos los jueves a las 22. ¡Gracias!